Tras haber llevado a cabo un recorrido por parte del Área de Contraloría y Protección Civil, el número de viviendas afectadas por las lluvias aumentó, ya que en un principio se hablaba de cerca de 40, pero desde el día de hoy se comenzaron a entregar acciones de lámina para 60 familias que reportaron afectaciones en sus techos, explicó en entrevista Jorge Sosa Soto. Las comunidades donde se comenzó la entrega de los apoyos durante la mañana de este martes fue en Tatsecuala y Colos, además de que durante la presente semana se hará lo propio en Xalacapan, Comaltepec, Colonia Revolución, Ayoco, Xaltipac, entre otras localidades más. Así es, tenemos la instrucción del licenciado José Armando Sánchez Jiménez, presidente municipal de Zacapuáxtla, que el día de hoy y previo a visitas de los compañeros de la Contraloría Municipal y compañeros de Protección Civil bajo un estudio físico, fotográfico, acudimos a distintas localidades para que el día de hoy por fin les llegue el apoyo para que así se concretice lo de la entrega de las láminas. Son alrededor de 60 acciones, cada acción consta de dos por familia, dos pacas por familia y el día de hoy, esperemos que más tarde del día de mañana, se termine de realizar la entrega de este apoyo. ¿En total en qué comunidades van? Son varias, estamos entregando en Tatsecuala, Colosican, lo que es Xalacapan, varias colonias de Xalacapan, Revolución, Ayoco, Xaltipac, en fin, son varias estas comunidades donde estamos entregando el apoyo. ¿Estos apoyos son directamente del municipio? Así es, es con recurso propio de la presidencia municipal y por instrucciones del licenciado Armando Sánchez, desde que comenzaron las contingencias, pues se ordenó, bueno, recibimos la instrucción de adquirir todas estas láminas por cualquier emergencia. ¿Se tenía primero un censo de alrededor de 35 casas aumentó? Sí, bueno, ustedes saben que en los primeros días teníamos el dato que eran un poquito más de 30 familias y pues por consiguiente que siguió lloviendo, pues se aumentó el número de familias afectadas y pues no tenemos más que responderles con el apoyo. El funcionario señaló que desde el día de ayer tanto dependencias estatales y federales están haciendo estudios socioeconómicos de familias donde se espera que sean apoyadas las casas que sufrieron daños en sus muros cuando algún bordo se vino abajo y las alcanzó o en casos extremos haga falta algún muro de contención. Sí, tenemos desde el día de ayer visita de dependencias federales, de dependencias estatales, que ya están haciendo tanto el estudio topográfico, tanto como el estudio socioeconómico de las familias afectadas. En pocos días tendremos ya la respuesta de las dependencias y ellos nos dirán en qué van a consistir los apoyos y si procede, porque ustedes saben que mucha gente se aprovecha. Por eso recibimos precisamente, hay que aclarar esto, recibimos la instrucción del presidente municipal que se hiciera la inspección física y que se entregara de manera también personal directamente del ayuntamiento hacia el beneficiario. No se hace ni con los jueces. Exactamente, sin intermediarios, luego hay gente que se aprovecha, no precisamente la autoridad, sino que hay gestores que viendo la situación de las personas y sabiendo la necesidad de ellas, pues les vende el apoyo, les cobra el apoyo. En el caso de viviendas que resultaron dañadas en sus muros, ¿es lo que se espera que entren al apoyo? Sí, tenemos también por ahí, y si ayer el presidente municipal realizó la visita a varias casas afectadas, por lo que tengo entendido es en Xalagapan, de la Junión de Revolución, y se les va a apoyar también por parte del presidente electo, Guillermo Lovato Doral, también va a poner su granito de arena en cuestión de material, además del apoyo que van a recibir de la presidencia municipal y además del apoyo que van a recibir de las dependencias tanto federales como estatales. Explicó que fue una instrucción del presidente municipal que el apoyo se entregara de manera directa para evitar que gestores lucren con la ayuda que necesitan las personas, siendo esto de manera inmediata en lo que se liberan los recursos por parte de los programas correspondientes. Por lo mientras, lo importante es que las familias tengan un techo en buenas condiciones, ya que continuará la lluvia durante las próximas semanas, pues la temporada de huracanes concluye hasta el mes de noviembre. Sí, se derrumbó, bueno, se tronó la tierra pues atrás y se metió el lodo, ya no podíamos entrar. ¿También se afectaron sus láminas? Sí, la casa completa, de hecho todo, las cosas, la ropa se mojó, las sillas, todo. ¿Cuántas personas viven en su casa? Cinco. Pues está bien, bueno, que sí, nos hagan caso. ¿Lo había solicitado usted? De hecho vino el juez a ver y creo que él fue el que solicitó el apoyo. No, pues agradecer la compañía, ustedes han sido testigos de que las familias a las que se le han entregado el apoyo, pues realmente lo requieren, sin intermediarios, el trato es directo y sin ningún costo alguno. Para SBC Noticias, José Rosas.